Voy a robar el banco. Hola chicos, como les he prometido en el otro video, hoy vamos a abrir el arma en el banco de Matchbox. A ver la caja por el otro lado. Por este lado nos muestran unas posibilidades de juego. Y por aquí hay otros sets que podéis coleccionar. El lavado de coches ya lo hemos visto y solo nos queda en un otro video el muelle del tiburón. Ahora vamos a abrir el alarma en el banco. Esto es el contenido de la caja. Vamos a ver. Viene incluido este vehículo de policía. Es un vehículo azul. Son pegatinas que dicen policía por cada lado, mirad. Y muchísimas estrellas. ¡Qué chuli! Viene con muchísimos detalles al interior. Y la sorpresa de este vehículo es que se abre el maletero. Fijaos que hay por dentro. Creo que son herramientas para la policía. ¡Qué chulo! Eso sí que me encanta. Es muy guay este vehículo. ¡Vamos a ver qué más hay! Estas son las dos figuras que vienen incluidas. Como ya veis, este me parece a ser el policía. Y este, el ladrón. ¡Qué chulis! Y a ver... Hay que montar un poco el set. Esta es la cárcel. Pero de esta cárcel, el ladrón se puede escapar. Mirad. ¡Tarán! Y ahora sale. Por este otro lado del edificio hay el banco. Aquí hay una dinamita que la puso el ladrón para abrir el banco. Mirad. Hay que presionar un poco la dinamita y se abre el contenido del banco. ¡Oh! Mirad el dinero. ¡Oh! ¡Qué chulo! Por este otro lado, la pared del banco se va rompiendo de la explosión. Y así puedes andar adentro. Bueno, chicos. Pues vamos a jugar. Muy pronto voy a salir de la cárcel. Mi amigo va a llegar y me va a ayudar a escaparme de aquí. ¡Ja, ja, ja! No puedo creer. ¡Has robado un vehículo de policía! ¡Ja, ja, ja! Sí, sí. A ver cómo te vamos a sacar de aquí. ¡Ja, ja! ¿Estás listo? Sí, vámonos. ¡Uy! Espera. Voy a robar el banco. ¡Vamos! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Au! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi cabeza! Vamos a robar el banco. ¡Ja, ja, ja! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Más rápido que viene la policía verdadera! ¡Estás listo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vámonos, hombre! ¡Está bien, está bien! Bueno, ¿ya subiste? ¡Sí, sí, sí! ¡Ya los vi! ¡Paren ese vehículo! ¡Que te pares! ¡No te vas a escapar! ¡Nos voy a atrapar! ¡Todavía nos está siguiendo! ¡Ándale! ¡Más rápido! ¡Ay, no! ¡Nos van a atrapar! ¡Aquí se acaba tu viaje! ¡Ah, no! ¡No quiero irme de nuevo a la cárcel! ¡Pues fíjate! ¡Lo importante es que ya somos los dos! ¡Hemos atraparado a su aspecto! ¡Sí, sí, gracias! ¡Ya arribamos! Bueno, chicos, muchísimas gracias de mirar a mi video. Espero que lo habéis gustado. Si es así, no olvidéis de darme las manitas arriba y suscribiros al canal para ver muchos otros videos con vuestros juguetes preferidos. ¡Hasta el próximo video!